continuamente estamos atentos a las noticias sobre el pez remo ya sabéis ese pez capaz de anticipar sismos y en esta ocasión hace cuatro días en puerto rico en rincón en una playa ha aparecido este pez también sabemos que hace dos semanas en puerto rico hubo un sismo de 5.1 que se sintió en todo puerto rico y en las islas vírgenes el epicentro se situó a 63 kilómetros al norte noreste de culebra una pequeña isla situada frente a la costa este de puerto rico pero en esta ocasión este pez ha aparecido posterior a este sismo aunque podría ser que la zona estuviese muy activa y en próximas fechas ocurriese lo inesperado nos trasladamos ahora al atlántico sur donde el iceberg denominado a 68a con un tamaño o superficie estimada de 4.200 kilómetros cuadrados se ha desplazado ya mil kilómetros y los científicos están preocupados porque parece ser que va a colisionar muy pronto según las fotos aéreas de la royal air force británica parece ser que se está acercando a la región británica de ultramar de georgia o georgia del sur pero lo sorprendente es que los expertos están sorprendidos de que este iceberg no haya perdido nada de masa comenzó siendo un bloque de cerca de 6000 kilómetros cuadrados con un espesor promedio de aproximadamente 190 metros sin embargo los expertos ven que no ha sufrido prácticamente fragmentaciones importantes los bloques de hielo individuales podrían persistir a lo largo de esta década antes de desaparecer pero éste a 68 tiene una trayectoria ya muy conseguida aparte de las dificultades que tienen los navíos para la navegación lo que está en peligro sobre todo es la vida marina y vegetal así que si este bloque inmenso de hielo el a 68 a llegar a las costas de georgia del sur la cosa se va a poner difícil para todo este reino animal incluso focas y pingüinos la realidad es que aunque las imágenes captadas por la royal air force son extremadamente significativas no se ve lo que hay por debajo porque aunque se ven múltiples grietas y fisuras los innumerables pedazos de hielo que se han caído tienen túneles que se extienden por debajo de la línea de flotación así que como se suele decir en un iceberg solamente se ve la punta no se ve lo que hay debajo finalmente una noticia de última hora en el día de hoy un sismo de magnitud 6.2 se ha desarrollado frente a las costas de taiwán esto es lo que ha informado el servicio geológico de los eeuu de momento no se reportan daños pero este temblor que se produjo a una profundidad de 74 kilómetros se sintió en la capital taipei sintieron una gran sacudida de hecho el metro de la ciudad de taoyang en el norte fue suspendido hasta evaluar el impacto del sismo taiwán será recordado por un gran sismo sucedido hace bastante tiempo en el año 1999 de grado 7,6 donde perdieron la vida 2.400 personas fue el peor desastre natural en este país en la historia reciente para terminar os hago la siguiente pregunta creéis que el pez remo está avisando de algo que pueda suceder en los próximos días en la zona de puerto rico haz clic en like si te ha gustado esta información compártela y si aún no estás con nosotros te animo a que te suscribas y recibirás la mejor información hasta el próximo vídeo un saludo a todos no 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 ni no Gracias por ver el video.